Sí, ya tiene como unos 13, 14 años que yo empecé a venir a la Arena Coliseo cuando todavía luchaba en Nuevo Laredo y luchaba con gente bien fuerte como los hermanos Valdés, Símbolo, Rey Demonio y Golden Boy. Me encantaba trabajar con ellos ya sea aquí en Monterrey o en Nuevo Laredo. También conocí a Tsunami, conocí a... ¿Poli? Polestar. Polestar, que la adoro, me fascina. Y regresar a la Arena Coliseo ya diferente, los vestidos diferentes y la arena diferente, muy bonita. Es muy bonito, es muy padre porque me recuerdan muchas cosas de cuando yo empezaba con mis sueños de salir de mi ciudad de Nuevo Laredo y venir a Monterrey era como que ¡guau! De salir de Tsunido, ¿no? Pero ahora estar por toda la República. Y tenía tiempo que... Bueno, venía a Monterrey pero no venía a la Arena Coliseo, venía a otra arena. Pero venir al aniversario número 34 de la Arena Coliseo es padrísimo y que la gente coree nuestros nombres y esté contenta porque estamos aquí, que es el elenco de triple A, con el elenco de caos. La verdad es fascinante y bonito para nosotros porque nos enfrentamos a otro tipo de gente y nos sacan lo mejor de nosotros por querernos llevar la victoria, por querernos ver bien al momento de luchar. Es muy bonito y es muy padre. Sí, la verdad me ha costado mucho sacrificar a mi familia, sacrificar navidades, año nuevo, cumpleaños e inclusive mi cumpleaños, sacrificar muchas cosas, pero creo que al final del día el resultado es el más padre porque mi familia está muy orgullosa de mí, orgullosa de mi trabajo, de mi persona, de mis preferencias, lo que tú quieras y es muy padre que me apoyen. Mis hermanos, mis papás, inclusive mis amigos de infancia. Y hice otra familia que es el elenco de triple A, si son mi familia porque los veo casi todos los días. Entonces, la verdad estoy muy contento. Ya ahorita ya radico en la Ciudad de México, ya tengo nueve años viviendo allá. Ya pues tengo mi casa, tengo mis perros, yo hice ya una vida allá. Entonces, pero regresar al norte es como venir a por una costada a la Siberia, venir por unos saquitos de carne asada, cosas así, la verdad es muy padre. Mira, ahorita no hay competencia para Pimpinela. Creo que tú lo escuchaste ahorita, salió Canela, salió Mamba, salió Pimpi, la gente explotó, salió Cassandro. Y no es lo mismo, Pimpinela es Pimpinela donde tú la pongas. Inclusive en Japón la gente curiaba su nombre, entonces imagínate, creo que Pimpinela siempre va a ser el estandarte y hasta el día que ella se quiera retirar, pues vamos a ver si en verdad Mamba va a ser su sucesor o no, porque todo puede pasar. Uno nunca sabe, creo que Canela viene empujando también muy fuerte. Y aunque tiene menos experiencia que yo, a lo mejor menos lona recorrida, cualquier cosa puede pasar, la verdad, yo confío mucho en el trabajo de Canela. Me encantaría que él pudiera ingresar a la AAA y enfrentarme a él más seguido. Tiene muchísimo talento, tiene muchísimo futuro y es muy joven. Claro que sí, a todos mis amigos de la esquina les mando muchos besos y abrazos de parte del Mejor Exténtico de la AAA, Mamba. Muchísimas gracias por la entrevista, espero se encuentren muy bien y espero regresar muy pronto aquí a la Arena Colisea.